Pide apoyo a la ciudadanía para gasos médicos un joven cozumeleño. Luego que a raíz del accidente que sufrió en la carretera de la colonia Ranchitos, su hijo resultó con una fisura en el cráneo y él con la fractura del brazo izquierdo. Pues ya hace un mes, el 15 de agosto, tuvimos un accidente de la carretera Ranchitos hacia Fincas. Como ustedes ya saben, en Cozumeleña, pues hemos estado solicitando el apoyo de ustedes de igual manera. Pues he tenido gastos médicos todavía de Efraín y míos igual. Y pues igual es mencionar que pues como les acabo de decir ya, un mes que no estoy trabajando, de igual manera tengo una pequeña de cuatro meses, que igual esta semana se nos enfermó, pues desgraciadamente se nos enfermó y pues igual tuvimos otros gastos médicos de ella y pues estamos así. Por lo que solicitó a través de este medio el apoyo de las personas de comprar los antojitos y otros artículos para poder cubrir los gastos médicos. Estamos haciendo quermés en los parques, estamos haciendo tamales, antojitos, de todo un poco. De hecho el día de hoy vamos a tener tamales por si nos quieren visitar en la calle Calandria, Manzana 5, Lote 15, a partir de las 3 de la tarde. Explicó antes de finalizar que el accidente ocurrió el pasado mes en la calle antes mencionada de la citada Colonia, cuando se desplazaba en una motocicleta con su esposa e hijos, atropellando un perro que se cruzó en el camino que originó el percance. Se originó porque un perro se nos atravesó en el camino y salimos impactados. Mi hijo tuvo una fisura interna en su cabeza y lesiones que pues se está recuperando igual, pero sigue en tratamiento. De igual manera yo salí impactado y pues mi mano izquierda tuvo fractura, tengo dos tornillos y una placa en la mano que todavía está en valoración, todavía igual, porque pues voy a ir a fisioterapia, de fisioterapia otra operación sigue y lo que diga el doctor.